Un hexaedro. ¿Qué es un hexaedro? Pues un hexaedro no es más que una caja. ¿Vale? Tiene un ancho, un largo y un fondo. Yo lo voy a llamar ABC. ¿Ok? El volumen es muy fácil. El volumen es A por B por C. Por ejemplo, el volumen de una... ¿Cómo se llama? ¿Dónde me tengan los muertos? ¿De un féretro? No, tiene otro nombre. Sí. ¿Féretro? No. Lápida no. La tumba es donde lo mete. El féretro. Pero el féretro tiene otro nombre. ¿Cómo? ¿Cómo? Nicho no. El nicho es donde lo mete. Bueno, esto puede tener de ancho. Voy a ponerle 50 centímetros. De largo, 2 metros. Y de alto, 40 centímetros. Por poner algo. Entonces, el volumen sería 400.000 centímetros cúbicos. Como un litro son mil centímetros cúbicos, podría poner también que son 4.000 litros. 1.000 litros, 4 metros cúbicos. Caben ahí. Y ahora, ¿qué? El área. Si yo abro esa figura, me va a quedar una cosa así. La parte de abajo. Luego me va a quedar esta tapita. Luego me va a quedar la tapita de atrás. Luego, la parte de arriba. Luego, esta parte de la derecha. Y así cierra. Entonces, no. Si esto mide A. Esto mide A, esto mide A, esto mide A. Esto mide C, esto mide C, esto mide C y esto mide C. Esto para que cierre. Tiene que medir C, 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 C. Y esto mide B, 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 B. El área total es. Si esto es A y esto es B, esto mide A por B. Esto mide A por B. Esto mide A por C. Esto mide A por C. Esto mide B por C. Esto mide B por C. Y el área total sería dos veces AB más dos veces BC más dos veces AC. En nuestro caso sería dos por cincuenta por doscientos más dos por doscientos por cuarenta más dos por cincuenta por cuarenta. Sí. Dos por cincuenta por doscientos más dos por cincuenta por cuarenta más dos por cincuenta por cuarenta. Cuarenta mil. Cuarenta mil centímetros cuadrados. ¿Qué metros cuadrados sería? Cuatro metros cuadrados. De madera para hacer el el féretro.